Arrancamos haciendo muchos goles y tuvimos que corregir porque recibimos goles también. Hoy vamos dos partidos con cero y ganando. Si es muy poco, previo a una pelota parada también Milton tuvo un cabezazo, le salió a las manos del portero. Y después, obvio, otra jugada, balón parado, la aprovechamos, ¿no? Entonces, que es poco para un técnico, que es mucho. Para mí es mucho sumar y después es más fácil corregir sumando que con la sobra en el cuello. Hay momentos en que no decidimos la mejor jugada y el apretar de los rivales nos está robando la pelota. Pero tampoco nos están creando posibilidades, ¿no? Que un disparo de media distancia sea a largo, bueno, pues, es válido. Uno puede también patear de media distancia y con eso quiere decir que sea llegada. O sea, entonces nos está faltando eso, manejo de pelota mejor, en mejor circunstancia. Pero bueno, pues, te entero, vamos a ir corrigiendo. Ya corregimos la parte defensiva que nos había dolido en los dos primeros partidos. No nos habíamos visto sólidos. Hoy nos vemos muy sólidos en dos partidos, pero tenemos que corregir también en tener más posesión de la pelota para poder tener mejor llegada al arco rival, ¿no? Es historia de cada partido. Lo dije el partido pasado, que llegáramos a Chivas, que decían, no, que le dije, ¿cómo no? Es para mí ya historia. Hoy ya es historia de este partido. Mañana ya empiezo el partido del martes, que es de Copa, primero que nada. Terminando el partido de Copa pensaré en el partido de León. Y así, porque si yo empiezo a pensar que le tengo que ir a ganar a León por la historia, por lo que ha pasado, te desconcentras de lo que viene. Entonces, cada partido es una historia diferente y una estadística para ustedes, para que sigan sumándolas. Entonces, a mí la verdad no, ni me va ni me viene la estadística. Creo que queremos ganar todos los partidos. A veces se puede, a veces no se puede, a veces el rival cuenta, a veces tienes errores y no puedes conseguir el resultado que quieres. A veces eres muy acertado y consigues el resultado importante. A veces terminas goleando sin hacer mucho, como pasó con Puebla, aprovechando mucho los errores del rival. Entonces, vamos a tratar de cambiar la historia en cada partido de lo que nos venga pasando con los rivales y buscar ganar. Nosotros queremos ganar todos los juegos, no les quepa la menor duda.